Jueves 6 de mayo del 2010, 5 y punto de la tarde, ya empezó el pico y placa, hoy es jueves de pico y placa. Así que estamos listitos para hacerle doctorita. Así es. ¿A qué hora salimos el anterior jueves? 5 y 7 de la tarde. ¿Y no vas pidiendo aventura el día de hoy? ¡Aventura, vea! Concierto. ¿A usted le gusta algo? ¡No, no! ¡Es mi estilo! No, a mí tampoco, pero a mí me parece que canta apretadito. Doctora, para hacer una prueba válida, ¿el mismo tiene que conducirlo? El mismo, me siento. Hola Jenny, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siento mucho lo que nos pasó ayer. Yo no sé si fue real ofición. Lo que pasó nunca se olvidará. Ella no es... Yo no sé si fue real oficionado. Yo no sé si fue real oficionado. Y eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. ¡Suscríbete! Pico y flecha. Buenas, ¿por qué cerraron? Por aventura. Pero ¿por qué no le meten a la gente y dejan pasar el tráfico? ¿Sabes el tráfico qué? Estoy vacino. Estamos en un experimento. Llegamos a las 6 y 36, doctora, pero al parecer el evento nos afectó. Bueno, en todo caso, en partes como que funcionaba, ¿no? Claro que sí. Teníamos como 12 minutos de ventaja, con diferencia de la semana anterior, hasta que tuvimos este problema del tráfico. Agradecemos un mundo a la doctora. Muchísimas gracias. No tiene por qué. Muchísimas gracias. A ver. Gracias. El informe para mañana. 7 de la mañana. ¡Este! Muchas gracias. La doctorita Pucha hace los deberes a tiempo, brother. Así es. Aquí está Sin y aquí está Con. Entonces, Sin y Con es lo que sucedió. Ustedes ya vieron lo que sucedió. Y notarizado. Y con Calibidity. Así que le vamos a dar al señor alcalde para que se enteren las novedades. Aquí en el Con Pico Implaco la novedad. Aventura, pues, brother. Espérame al señor alcalde que a las 7 llegas. ¿Qué era eso? A las 7 ya. Ya de llegar. Ahí está el señor alcalde. Señor alcalde. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué fue? Qué bueno. Que venga caminando. Le contamos rapidito lo que pasó. Le contamos. El anterior jueves nos fuimos a dar una vuelta por Quito sin pico y placa. Con una notaria. Y más tenemos el primer informe. Ahí está el primer informe. Ahí usted puede ver con el informe certificado. Doctora, la netbrito. Sí, de la notaria décima nos demoramos una hora. Exacto. ¿Y cuántos acabamos de decir con el pico y placa? ¿Cuántos dice usted? Unos 40 minutos. 50. Íbamos con 12 minutos de ventaja. Una hora 27. Íbamos con 12 minutos de ventaja. ¿Y sabe lo que pasó? Ayer. Qué relajo. Qué relajo. ¿Por qué se relaja? Es una locura. ¿Se nota lo frágil del sistema? No, no. No es lo frágil del sistema. No, no, no. Lo del pico y placa. Digo, el sistema vial. Sí, lo que ocurrió ayer lamentablemente fue que se les ocurrió organizar un evento que está muy bien. El organizador no abrió las puertas del estadio a tiempo. Eso es lo que decíamos nosotros. Entonces tuvimos una congestión terrible ayer. Eso voy a explicar ahora. Esto es suyo. No, ahí está todo con esto. Es para que le diga a la policía que no cierre las seis. Ahí está lo que va a decir nuestra copia. Ya. Para nosotros. Vale la medida, ¿no? Claro que sí, vale la medida. Y todos a colaborar. Chévere, a colaborar. ¿Usted es más pico que placo o más placa que pico? Más placa que pico. Muchas gracias, señor Alcalde. Muchas gracias. Un saludo al vele, vele, vele. Puede ser así como que la hace una moneda. Gracias, señor Alcalde. Ahí está. Con papeles. Papeles, brother. Así funcionó. Pero no cierre en la seis de diciembre. Qué bestia, no completas. Si no es uno, es otro. O si no es otro, es una. O si no es otro, es otro.